Bienvenidas a tu espacio de modas. Hoy te traigo acá zapatos y carteras 2021. Desde hace mucho tiempo, nosotros como mujeres hemos utilizado distintos bolsos, tanto grandes como pequeños, y también bolsos en la ropa, especialmente en mangas, escotes, faldas, para guardar lo que consideramos importante. Pero hoy en día existen las carteras, los bolsos, que nosotros los podemos utilizar en nuestro hombro y así cargar nuestras propias pertenencias. El bolso aparece por la necesidad de crear un objeto para mantener a salvo las pertenencias personales que a diario usamos en el transcurso que no estamos en casa, y a la vez lucir muy bien. Aunque fueron fabricadas para todo tipo de personas, como campesinos, caballeros y la realeza, las mujeres se apropiaban de dichos accesorios indispensables hasta el día de hoy. Aunque cuando apareció el bolso en la vestimenta para la mujer fue prioridad cuidar su apariencia, por eso la evolución de los bolsos responde a la transformación femenina. Pues hoy en día te traigo acá diferentes bolsos bonitos para que puedas lucir muy bonito y espectacular este año 2021. Este documental está muy bonito, la verdad, aunque cuando apareció el bolso o el bolsillo en la vestimenta para las mujeres fue prioridad cuidar su apariencia, por eso evolucionaron los bolsos y por eso se transformó en una transformación femenina. Ahora las cosas en la moda cambian hermosas, tantas marcas que hay de bolsos que las pudimos utilizar de diversas formas. Acá te comparto tantos zapatos como bolsos y carteras para que los puedas utilizar en este año 2021. El bolso debe utilizarse siempre en la mano o brazo izquierdo, ya que la derecha debe quedar libre para saludar. Para eventos formales la cartera debe combinar con el calzado. La cartera y su tamaño tienen hora de uso según el evento. Los bolsos de mano ayudan a dar elegancia a cualquier vestuario y estilo, en otras palabras, combina con todo. La importancia de aprender a usar el bolso adecuadamente permite cuidar que la imagen sea muy bonita también para tu salud. Por eso no permitas que este pase a ser demasiado grande, ni demasiado pequeño, ni demasiado pesado. Ya que si andas un bolso demasiado pesado, te dolerá la espalda, te lesionarás un hombro, aunque quizás es difícil, pero siempre utiliza en tu bolso lo necesario. Existen bolsas para cada tipo de cuerpo hermosa. La persona alta, por ejemplo, puede usar bolso grande y la persona pequeña o mediana puede usar bolsos más pequeños o también pueden usarlos según la estatura, como ella se sienta mejor. Acá en este video está muy hermoso, la verdad, tanto sandalias bajitas o pachitas o de tacón bajo para que los puedas utilizar de diversa forma. Conjunto de carteras bonitas y elegantes. Acá en este video nada más lo que te quiero mostrar son consejos al momento de lucir una cartera o un bolso. Espero que sea de tu total agrado, ya que este video contiene 150 imágenes de referencia para que te identifiques qué bolso es el que tú usas y qué bolso es el que tienes en el armario para que lo puedas sacar a lucir. Si tienes un bolso y lo ves que ya no te gusta, pues agregarle una bufanda o una pañueleta a un lado al color del atuendo que tú andes para que puedas lucir fabulosa. También te invito a que te suscribas a este espacio, ya que este espacio contiene bastante documental para que podamos aprender el día a día cómo está la moda. Hermosas bendiciones y sigamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!